Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Mar de Castro, comercial de Thermomix. Bueno, pues nada, aquí estamos haciendo otra receta y seguimos con los dulces navideños. Hoy vamos a hacer turrón duro. Toda la vida decíamos el turrón duro y el turrón blando. Bueno, ahora se dice turrón duro o de alicante. Como siempre, lo primero, los ingredientes. Mirad, tenemos 300 gramos de almendra. La receta nos lo pide que sean tostadas y sin sal. Pueden ser crudas y nosotros las tostamos. Ahora os explico cómo tostarla. Vamos a utilizar 100 gramos de azúcar glass, que ahora lo vamos a hacer. 200 gramos de miel, una clara de huevo. Y ya está, no necesitamos más ingredientes. Pues vamos a empezar. Os voy a explicar cómo he tostado las almendras. Yo las he comprado crudas y las he metido al horno a 180 grados y las he tenido como 10 minutos. De vez en cuando las tenéis que dar vueltecitas. Se tienen que tostar, pero ojo para que no se os quemen, ¿vale? Sí que es bueno que cojáis una buena calidad de almendra. Se nota muchísimo cuando compramos una almendra muy normalita porque no sale tan rico. Venga, pues vamos a empezar haciendo azúcar glass. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle al peso, nos pide 100 gramos, le damos a la báscula y vamos a echar los 100 gramos. La receta nos la pide directamente que ya esté glass, pero os voy a recordar cómo se hacía. ¿Qué hacemos? Vamos, salimos de la receta, como hemos hecho, y le vamos a poner 10 segunditos. Velocidad 10 para pulverizarla. Que ya ha terminado. Y os voy a enseñar, que sabéis que me encanta, enseñaros cómo queda de bien el azúcar glass. Vale, ahora, ya esto os lo he contado muchas veces, pero bueno, a mí me gusta enseñaros cómo sacar el azúcar glass de nuestro vaso. Cogemos la tapa, que nos sirve de embudo, para que no se nos salga afuera, y la echamos todo en el mismo cacharrito donde la teníamos. Vaciamos nuestro vaso y seguimos con la receta. Bueno, si seguimos la receta que viene en Cukidu, nos va a decir que lo primero de todo tenemos que precalentar el horno, poner las albendras, para que una vez que estén tostadas, las podamos utilizar, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, nos va a decir que pongamos la mariposa en las cuchillas. Acordaros que tengo varias recetas donde os he enseñado a ponerla. Y entonces, dice, coloque la mariposa en las cuchillas, ya está. Echemos una clara de huevo. Pues venga, la echamos. Nos dice que coleguemos tapa y cubilete. Y nos van a poner un minuto a velocidad 3,5, porque lo que quiere es ir montando las claras. ¿Vale? Nos dice que ya está. Nos pide que retiremos la mariposa. Bueno, quiero que veáis que bien ha montado la clara, que hemos puesto solamente una, que es poquísimo. Retiramos la mariposa. Y ahora, sí que retiremos esta clara que hemos montado en un bol y que lo reservemos. Pues a continuación, nos dice que echemos la miel, 200 gramos. No hace falta ni que le abrimos el vaso, porque como va a ir todo junto, echamos los 200 gramos de miel. Miel normal. Yo lo he hecho directamente del cacharro, porque como es tan pringosa. Ahora nos pide que pongamos la tapa, pero que no pongamos el cubilete. Y nos dice que tenemos que tenerlo 40 minutos a varoma y a velocidad 2. Y entonces, este sería el momento, si queréis, para poner las almendras en el horno y que se vayan haciendo. Pero a mí me gusta más siempre hacerlo lo primero, para que ya me dé tiempo a tenerlas que se enfríen y todo. Vale, pues mientras que está esto, os voy a contar. Lo podéis ver en el vídeo del turrón de chocolate crujiente. Pero, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar dos moldes, que pueden ser o bien de madera o, como os explico en el vídeo del turrón de chocolate, podemos hacerlos con nuestros bricks de zumo, de leche, de lo que queráis. Y los envolvamos o bien con papel de horno o bien con unos folios o incluso con filtro transparente. Vamos a ver, si envases muchos turrones, a lo mejor le compensa comprar las cajas, pero yo digo que no hay que comprar nada. Con estos nos queda fenomenal. Y después, como estamos haciendo el turrón duro, mirad, yo compro estas obleas. Estas obleas son comestibles y son como las que cuando compramos un turrón duro de verdad, es lo que trae. Que será lo que vamos a poner abajo y arriba. Ahora, que no queréis comprarlas, no es necesario, ¿vale? Si lo vais a hacer más veces, sí, porque además no venden por unidades, venden un paquetito. Venga, pues vamos. Bueno, ya han pasado los 40 minutos. Mirad cómo ha dejado la miel. Ha hecho como una especie de caramelillo. Venga, ahora nos dice que volvamos a poner la mariposa en las cuchillas. La pongo. Y a continuación nos pide los 100 gramos de azúcar gras. Los echamos. Y nos dice la clara montada reservada, que también se la vamos a poner. Y que volvamos a poner tapa y tirilete. Y ahora nos la va a poner 15 minutos, 100 grados a velocidad 2. Como veréis, lleva muy poquitos ingredientes. Es un poco lenta, porque tiene que ir calentando todo, pero compensa. Bueno, bueno, fijaros cómo ha quedado la clara montada con la miel. Espectacular. Y ahora sí que tenemos que ir retirando la mariposa. Esto lo que sí que es, es un poco pringoso. Tenéis que tener un poquitín de paciencia para retirar bien todo lo que sería la clara con la miel. Y aprovechar lo que lo tenemos agarrado en la mariposa. Pues venga, lo voy a ir retirando con cuidado y ahora os lo enseño. Y nos pide también que echemos las almendras inmediatamente. Ya las hemos echado, mirad. Y que lo mezclemos ahora bien con la espalda. Pues vamos a ello. Esto sí que tenéis que mezclarlo bien para que se reparta todas las almendritas con nuestra mezcla. Lo voy a mezclar bien y ahora lo ponemos en los moldes. Bueno, como es muy pringoso, veis que he cogido una espátula metálica que le he puesto un poquitín de aceite. Para ayudarme, porque si no de verdad que es difícil echarlo. Yo voy repartiendo mejor en las dos cajitas para conseguir que me caiga bien de almendra en ambos. Venga, vamos repartiéndolo. Y ahora con mi espátula, que todavía tengo que echar más, pero para que veáis como así no se me pega. Porque es que esto es súper pringoso. Tenemos que intentar rellenar bien todas las esquinas. Pues venga, yo me quedo aquí rellenándolo y ahora os lo enseño. Bueno, ya lo he estirado. Habéis visto que si lo hago con un cuchillito mojado en aceite me es más fácil. Mirad. ¿Ves cómo ha quedado? Ahora le pongo mi oldea. Que vosotros si no lo tenéis no pasa nada. Con el mismo papel que lo habíamos puesto. Presionamos. Cojo las esquinas para que se extienda bien. ¿Ves? Hago así. Y esto es lo mismo. Mirad, ahora le ponemos un peso, que puede ser una botella de leche, de lo que queráis. Este turrón tiene que reposar por lo menos 48 horas. Cuanto más tiempo lo tengáis, mejor queda. Lo dejamos así. Yo ahora le voy a dejar con el peso para que veáis que bien si lo aplastamos con el peso. Y después os lo voy a enseñar, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí. Han pasado 48 horas. Bueno, mirad cómo está el turrón. Fijaros qué pintaza. Os animo a hacerlos. Me parece un regalo precioso, un detallito para tener con la familia estas navidades o con los amigos. Lo envolvéis en vuestro fil transparente, después en un papel bonito y queráis, vamos, de lujo. Que las cosas artesanas se aprecian más, dan más cariño. Bueno, pues como siempre os digo, cuidaros mucho y hasta la próxima. Un besito. ¡Ay, que se me ha olvidado! ¡Dadme un like! Venga, hasta la próxima.